Esto pasó en Radio Noticias. De un viajante, de una persona que quiere vacacionar en esta época del año, un destino de sol y playa como es el Partido de la Costa. Pero hemos ido posicionándonos en este periodo de tiempo, de un tiempo a esta parte, y hemos venido creciendo. Y este año no fue la excepción, como decimos, porque a pesar de que tuvimos una pandemia, a pesar de que un corte muy grande en el periodo de tiempo también de invierno, que es donde también la mayor enfermedad se dio en este periodo de pandemia, y el mayor periodo de restricciones se dio también, no nos ha dejado de prever ese crecimiento que venimos llevando adelante. Así que tenemos unos primeros datos para comunicar, para compartir con ustedes. La Fiesta de los Bajor Costeros, como bien lo decís vos, es un evento que viene también posicionándose en esta época del año, como también mencionaste otros eventos que se hacen en otros lugares de la costa atlántica, pero que se está fortaleciendo dentro del segmento de eventos, digamos, de lo que nosotros como destino también queremos potenciar. Más todas las actividades gratuitas que brindamos, circenses, guiadas, todo lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, lo que ofrecemos también de por sí desde el ámbito privado, que son los parques temáticos que están abiertos también durante el invierno, más algunas actividades que van surgiendo también desde el ámbito privado, que se van proponiendo y se van acompañando desde la Municipalidad de la Costa. Todo eso nos va ampliando la cartera de actividades que brindamos en estas vacaciones de invierno. Que como decía, somos un destino de sol y playa por excelencia, sin ninguna duda, pero como somos un destino que principalmente atrae a la familia y al descanso, también potenciamos estas vacaciones de invierno dentro de nuestro marco de oferta turística. Por eso decía que estos datos que tenemos, que son muy importantes, que te voy mencionando para ir redondeando también en este análisis que estamos haciendo, este año tuvimos desde el jueves 14 de julio al saldo 30, más o menos aproximadamente, nos faltan un poquito de datos todavía de cerrar los del peaje, pero más de 200.000 visitantes dentro del Partido de la Costa. Para nosotros es un montón. ¿Por qué? Porque lo tenés que comparar con algo. ¿Con qué lo comparamos? Con los años anteriores. Específicamente con el 2019, que fue el año previo a la pandemia. En ese número general, nos da un 35% más de cantidad de visitantes de lo que tuvimos en el año 2019. O sea que es un número que nos ha permitido observar el crecimiento que tenemos como destino en este periodo del año. La ocupación fue en promedio del 50% en todo el Partido de la Costa. Esto obviamente que en promedio decimos por qué hubo localidades que tuvieron mayor ocupación, por ejemplo Costa del Este que viene creciendo y viene en su oferta hotelera y de servicios siempre banqueando primero dentro del Partido de la Costa, pero destinos como Santa Terecita, San Clemente, Mar de Jó, han oscilado entre el 60% y el 35% de ocupación para poder también llevar a este número del 50% de ocupación general. Que es un 18% más de lo que tuvimos en el año 2019 también tomado como referencia. Entonces me parece que es importante utilizar todo el número para el análisis, es decir que es un periodo de tiempo que sigue en crecimiento para el Partido de la Costa y que con todas las ofertas teatrales, circenses, del desparcimiento, las ofertas privadas como decía, los parques temáticos, los servicios que tenemos, la hotelería que tenemos y que también mucha gente que tiene su casa acá y nos elige también para poder venir a descansar con su familia, es lo que hace que nuestro destino siga creciendo cada año en este periodo de tiempo de vacaciones de invierno.